Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de LinkPow, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos a Skull The Hero Slayer, como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas Estamos hablando seguramente del título más atractivo, de cuantos indies nos han llegado a la eShop de Nintendo Switch esta semana Lo tenéis por lo tanto ya disponible en la tienda digital de Nintendo Switch a un precio de 16,99€ ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de Skull The Hero Slayer? Bueno, estamos hablando de un Roof Light, ojo hay cuidado, porque yo sé que esto, yo digo las palabras Roof Light o Roof Light Y hay gente que se espanta y que se asusta, bueno, hay que tenerlo claro, es un Roof Light en dos dimensiones de acción y plataformas Con un pixel art bastante, bastante guapo y según tengo entendido con una dificultad, bueno, propia del género, ¿no? Una dificultad propia del género, podemos ir al caso de Dead Cells Oye, por favor, pensad que se estaba tirando un eructo, ¿eh? Ha habido un momento Digo que podemos ir al caso de Dead Cells, que bueno, ya sabéis que es un juego que comparte bastantes cosas Quizá con este Skull The Hero Slayer Un aspecto gráfico pixelart bastante guapo Unos combates frenéticos y divertidos Y una dificultad bastante gorda Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si esto se confirma o lo mismo o no Skull despierta Espera, no vuelvas a dormirte Oye, huesito ¿Habrá muerto también este chaval? No debería morir Vale Oh, genial, estás vivo Es, ojo, porque quien nos está hablando ahora mismo es Es que le tenazas, ¿eh? Supongo que el impacto te ha dejado sin sentido Despierta, ¿sabes dónde estás? Por lo pronto no tiene cabeza Vale Va a ponerle solución ¿Qué tipo tan peculiar? Bueno, es un alivio Primero, escucha atentamente El ataque de los humanos ha comenzado Últimamente en todos los juegos que probamos son los humanos los malos El resto de esqueletos están luchando contra ellos Pulsa en el D-pad hacia la derecha y sigue a los humanos Ah, no, en el stick izquierdo Vale, vale No te preocupes por mí, encontraré alguna pierna y estaré como nuevo En marcha, pulsada para ir más rápido No hay tiempo, no olvides que también sirve para esquivar ataques No, no está muy convencido aquí el colega, ¿eh? Te lo dejo a ti, vale Ahí vamos Y efectivamente Con el A hacemos un dash Tampoco es que sea con el B Saltamos doble salto, de hecho Vale, pues venga, vamos A ver, tampoco es que sirva de mucho hacer el dash ¡Oh, huesito! Ahora nos está hablando Es que le pleito Bueno, será abogado o algo Por aquí Estás a salvo, no me puedo mover Pulsame para saltar Pulsame para hacer un doble salto Rápido, ven aquí Vale Hay un problema Se han llevado al rey demonio y a los oficiales Humanos ¿Quién hubiese pensado que llegarían al piso superior? Voy a ir con otros esqueletos tras ellos Me estoy quedando sin maná Debería salvar al rey demonio y al resto Coge esto Vale, ya tenemos Yo voy a hacer una espada Pero bueno, ya tenemos un hueso Es mi pierna O sea, pulsa ahí para atacar No me queda mucho tiempo Por favor, salva al rey demonio y a los oficiales Vale, el ataque no es que sea la hostia de ágil Para que nos vamos a engañar Con el gatiz Que parece que hacemos algo Voy a esperar a que me digan que es Vale Entramos con X Vale ¿Esto eres humano? ¿Se acerribiento? ¿O sí? ¡Tiego! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Marcapone! ¿Pero cómo que se ha recabado? ¿Que no se ha recabado? ¿Que estoy aquí? Salva a la bruja Voy Hola bruja ¿Cómo te salvo? Vale, así, ¿no? ¡Qué alivio! ¿Es cool? ¿Has sobrevivido al ataque? Una jaula que puede sellar mi maná Vaya, parece que los magos de Carleón saben lo que hacen Los guardias esqueletos acaban de pasarles Dije que estaría bien Y los insté a salvar al rey demonio Pero unos pocos insistieron en intentar salvarme Y murieron por ello No creo que los guardias esqueletos basten para salvar al rey demonio Por favor, síguelos, rápido Bueno, los guardias esqueletos no Pero yo sí Pero bueno ¿Pero esto qué es? En miaursac Me cago en la madre Vale Ahora hay que acordarse del dash Que se me va a olvidar Previo varias veces Vale ¿Eres el nuevo capitán de la guardia? ¿Qué está pasando miausando? Oh, bruja, estás a salvo Ya veo, huesito ¿La has salvado? Esta debe ser la primera vez que luchas contra humanos Lo has hecho bien Mis disculpas Parece que han matado a todos en la guardia de los esqueletos ¿Cómo han? Esto Era Eres el esqueleto más fuerte ¿Quién lo ha hecho? Miau ¿Quién? No era mi una persona Pero bueno Porque el capitán de la guardia Hablaba ahora también como si fuese un gato Era un ogro ¿Un ogro? ¿Por qué iba un ogro? ¿De qué estás hablando? Algo no cuadraba Tiene una piedra oscura incrustada en el cuerpo Y estaba frenético Parecía que no oía lo que le decíamos Su poder Nunca ha visto un ogro con un poder Así era muy poderoso ¿Una piedra oscura? Huesito Estoy furioso Pero no me puedo mover Coge mi cabeza Le daré más poder con todo el mana que me queda Lucha contra ellos Y salva a nuestra gente Ojo Ojo Que me he transformado aquí en Super Saiyan de la leyenda Ahora tenemos dos acciones con los gatillos Con el que me vuelvo a transformar en mí parece No quiero Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver ¡Oh, no! Vale Lo primero es darse a ti Vale Vale Pues bastante bien, oye Eh, quiero probar que hago con el gatillo izquierdo Vale Eso hago Que se recargue Y con el gatillo derecho Eso hago Vale, no está mal No está mal saberlo, eh Vamos a esperar a que se recargue Venga, vamos Vale, vamos a tener que enfrentarnos contra un ogro Bueno, voy a decir en breves Este es el ogro del que hablaba el capitán de la guardia El que estaba frente al castillo Oye Ogro mongal Pues un poco mongal Bueno Hostia, vaya copón Vale, me está haciendo pupa Me está haciendo pupa Vale, está muerto, está muerto He fallado ahí un poco al final Pero bueno Era sin más A ver Ha vuelto en sí, ¿no? Este era el ogro del que hablaba el capitán de la guardia ¡Espabila! Parece que está bien por ahora Vamos al castillo y hablemos allí Le hace mucha gracia el ogro Venga, hasta luego ¡Oh, no! Hostia, este me va a reventar, ¿no? Primer héroe Necio, inútil Derrotado por un simple esqueleto Asquerosos demonios Bueno Bueno, venga Hasta luego, ¿eh? Fue un placer Bueno, me imagino que nos ha reventado De una manera Pasmosa Esto suele pasar a los inicios de De algún Ruralite Que mueras Para que te enseñen que en este juego Vas a morir Y va de morir Era de noche y brillaba la luna El chico siguió corriendo Le seguía una figura oscura Intentó correr lo más rápido que pudo Con sus piernas doloridas Pero la figura acabó alcanzándolo El muchacho agotado se desplomó en el suelo Entonces Una sombra se cernió sobre él y... Y no se sabe Intenté observar los últimos momentos del muchacho Pobre Vale Gran historia Mejor persona Pobre muchacho No pasó de ahí, ¿no? Vale En el pasado la bruja salvó a una diablesa Que está... Joder Me encantan las pantallas de carga Te ponen algo como de info Y es imposible que te dé tiempo a leerlo Y no hay botón como para pasar la escena Ah, ya estás despierto, Skull Escucha atentamente lo que voy a contarte El castillo del rey demonio Se está enfrentando a una crisis sin precedentes No hace tanto del tratado de paz Y aquella emboscada fue imposible detenerla Por mucho que quiera lanzarle un meteoro gigantesco A Carleón como venganza Con recuperarnos del anterior ataque del primer héroe Nos basta No me queda otra que pedirte que rescates al rey demonio No puedo creerme que le esté pidiendo algo así A un guardia esqueleto, por favor Ve y salva al rey demonio A nuestros oficiales Y a nuestros amigos demonios Coge esto Para adentro Es un pergamino con un hechizo dimensional Te permitirá almacenar los objetos que encuentres en tu viaje Pulsa menos para ver los objetos que tienes Parte y a Skull Y ten cuidado Vale, ahora el que tengo Tengo colgatillo izquierdo Tirar la cabeza Que de hecho la pierdo La pierdo hasta que vuelva Y colgatillo derecho Y colgatillo derecho nada Eh, bueno Imagino que no es por aquí El DAS es un poco mierda Me imagino que podría ir mejorando al personaje y tal Porque el DAS tiene muy poco recorrido ¡Ahí voy! Oh, a lo mejor esas cosas se puede hacer algo, ¿no? Hmm, probablemente Bosque profundo No voy a intentar leerlo Porque va a ir Si es que Vale, uno a uno Hablar Ah, huesito, ¿a dónde vas? ¿Vas a intentar ir al bosque? No te recomiendo que vayas allí Mira lo que me ha hecho el bosque Los ENTS están un poco raros Y el bosque es agresivo Bueno, los ENTS no son hostiles Pero digamos que están algo violentos Como miraban a su alrededor Seguro que los humanos se les han hecho algo Tras aquel día Muchos humanos han aparecido en el bosque Piénsatelo bien antes de entrar al bosque A ver Si tienes que ir Adelante Ten cuidado Vale No tengo nada No tengo monedas ni tengo nada Eh... Bueno, puedo entrar por estas dos Voy a entrar por la primera No lo sé Vale Estos son los... ¡Hostia! Es una buena forma de empezar Muy bien, Carlos Vale Eh... A ver Vamos a subir Vamos a subir Vale Acabaré algún día O sea Eh... Hago bastante poco daño ¿Eh? Nos voy cargando Vamos a hacer una run ¿Vale? Vamos a morir en esta run Obviamente Y ya Joder, Carlos Me ha envenenado Y ya vamos viendo A ver cómo va lo de la muerte Si conservamos el dinero Si no ¿Ok? Tampoco parece que vaya a durar mucho Así es que Vale Vale Todos Eh... Enemigos vencidos Aquí sale Inspeccionar Vale Nos dan bastantes moneditas Sale esto Que no sé para qué sirve Yo le doy No parece que sirve para nada ¿No? Vale Pues venga Vamos a seguir Vale Esto parece que se puede tirar abajo No sé para qué Vale Vale Aquí hay un capullo Vale Vale Si recuperas tu cabeza Hostia No me había fijado Si recuperas tu cabeza Como que puedes volver a Mira, me voy a cagar en vuestra puta madre ¿Podéis estar quietos? Voy a durar poco, eh A ver, ¿qué es esto? Bueno, estos tienen todos círculos No sé si me tendría que cargar esto Aumenta la velocidad de ataque Vale Vale Hostia, puta ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a calmarnos Vale Ha aumentado la velocidad de ataque Efectivamente Ahora veamos hostias Más rápido Vale Nos sale esto Aquí se van a abrir dos puertas Vale Vamos a inspeccionar Seguimos por esta Venga, vamos Vale Mierda Vamos a ver No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está Vamos Este es que lo hace demasiado rápido este ataque Eres tú, vale Ni me había dado cuenta Como no estaba ni mirando Para que nos vamos a engañar Muy bien, Carlos Acabaré Sí Venga, haz eso Haz eso que solo tú sabes hacer Hazlo, coño Me pongo aquí A ver si lo haces Vale Vale Entonces esto ya está ¿No? Vale Inspeccionamos ¿Qué nos dan? Daga de asesino Aumenta la tasa de críticos un 10% Aumenta la velocidad de ataques de la escala Bueno Porque sí, ¿no? Recoge Pero no la llevo equipada, ¿no? ¿Cómo la equipo? Esta es la daga de asesinos No es para cortar Sino para apuñalar ¿Y cómo la... No la equipo, ¿no? Se supone que la llevo Ah, vale, sí Simplemente eso Es una pasiva Vale, vale, vale Vale Entonces se supone que esto Esto va más rápido, se supone Vale, no sé A lo mejor no Eh... ¿Esto es otro de tesoro? No sé si seguir para adelante Que le den por culo de los tesoros No estoy No estoy Que no me veo Vale, sí Ahora hago más críticos Vale Vale, esto no es bien Me van a matar Me van a matar Vale Vale Estos están también chetados aquí Vale A ver si por lo pronto me lo he cargado Vale Me he equivocado, coño De botón Bueno, me queda Uff 32 Bueno, voy recuperando un poco, ¿no? Porque a poco parece No estoy ahí, ahí, eh Me parece a mí que la primera run Muy larga, muy larga No va a ser Pero bueno La hacemos así de prueba Como siempre Para ver también Qué pasa una vez mueres Vale Ya está Aquí solo tengo una salida Así que no hay mucho más Que pensar Ni que elegir Anda, una tienda Vale Vale, pues ya sabemos Lo que es la tienda Un gato un poco raro Un gato peculiar Ala, un mini esqueleto ¿Cómo has entrado? Me han dicho que la gente Entra para lograr este sitio Pero un esqueleto En fin, muy buenas Es la primera vez que vienes, ¿verdad? Este lugar es un subespacio Del mundo de los demonios Que mis ancestros crearon antiguamente Ahora se usa como refugio Ante la invasión de Carleon ¿Buscas al rey demonio? Vaya gallo Quizá deberías preguntar Al resto de expertos de este refugio Ojalá lo encuentres pronto Me voy Me apetece comerme un buen pescado Mía, hasta luego Muy bien A ver este ¿Qué pone? Restauro un 30% de PS Bueno, este no lo podemos hacer Vale ¿Y tú qué? Si hablo contigo ¿Qué pasa? Vale Vale Bueno, en fin Esto lo vamos pasando Un poco de lore Ya está, ¿no? Hablar y cancelar Vale Pero pone 400 monedas Algo Ah, vale Esto Restauro un 30% de PS Antes no me había salido Como otra cosa Que era Bueno Vale Esto lo podemos comprar Que restaura vida Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Tenemos un arco Pero no parece Esto parece una pasiva también, ¿no? Que aumenta la tasa de críticos Esto Bueno Esto no está mal Esto me mola Aumenta la velocidad de ataque Esto un 60% En proporción a tu pérdida PS Está bien Me vuelvo loco Renovar Vale Hablar Esto es para irnos A ver arriba ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Licántropo Pero aquí ¿Dónde está lo que vale esto? Esto lo recojo y ya está Esto lo recojo, ¿no? Me he convertido en licántropo Soy gilipollas A lo mejor Bueno Pego más rápido Eso es verdad Pero vamos Tampoco nada Lo otro Vale Esto sí que no lo puedo Comprar Porque esto sí que son A ver Y si hablo contigo Vale Esto sí que me lo puedo comprar Porque son muchas monates Y esto Jabalina Centauro Esto es para convertirme En un centauro ¿No? Es que ya soy un lobo Vamos a ver Voy a Voy a recargarme esto ¿Vale? Voy a recargar todo Ah, no Va a ser que me lo hará Ganar todo Por los cojones Aumenta la tasa de críticos Esto está bien Incluso me podría poner esto ¿No? ¿Va a pillar? Bueno, da igual ¿A qué es una ganga, hombre? A ver Vale, da igual No sé si he hecho muy bien Convirtiéndome en licántropo Pero Bueno, es lo que hay Estamos probando O sea, un Rukulai Cuando empiezas Se basa Consistente en ensayo Y error Ah, esto es vos Pues lo va a reventar Ese héroe novato Yo iría a hacer lo mismo también Un, dos, tres, cuatro Que viene el héroe Genial, estupendo Termino así Bueno, está entrenando ¿Y tú quién eres? ¿Qué pinta un esqueleto aquí? A ver Si tú estás viendo Hay un esqueleto No sé Bueno Sí, bueno Sí, sí Es un esqueleto Con forma de hombro De acuerdo Así practico un poco Agradece que vas a seguir El próximo número De aventuras heroicas En primera plana Vale Vale Hostia, que me persigue Vale ¿Vale? ¿Vale a insabirlo? Vale, estoy muerto ¿Estoy muertísimo o no? Vale, estoy muertísimo Ah, que se está curando Vale, que eso lo que hace es curar Vale, bueno Pues nada Me lo voy a haber cargado Si hubiese sabido antes Cómo luchar contra él Y no hubiera hecho el ceporro Claro El enemigo ha obtenido experiencia Por tu derrota No jodas ¿Se vuelven más fuertes? Vale A ver Tiempo de juego 6 minutos Muertes 1 Enemigo derrota Los 35 Entrada Vale Es el cuarzo Lo único que mantengo Por lo que parece, ¿no? Vamos a volver al castillo Parece que Las monedas normales No las mantenemos Las monedas moradas Sí Eso es Eso es Vale Pues venga Vamos a echar una segunda Pues Ya que las monedas moradas Me sirvan de algo O sea, primero hay que conseguir Vencer al cabullo este Pues no Es esta ahí Yo la intento dar Pero no Vale Venga Vamos a hacer una runchita Muy corta Vamos a ir un poco más a lo loco Más que nada Por si vemos algo ¿Sabes? Vale Ahora no hay dos fuerzas Antes habían dos, ¿eh? Todo esto Pues lo iremos viendo ¿No? Vale Esto A ver ¡Hostia! A ver Esto no es de los que Joder Muy bien, Carlos Muy bien, Carlos Muy bien, Carlos No me ha dado, ¿eh? No, no Es que no sé dónde está El cabullo este A ver Hasta aquí, vale Hola, ¿qué tal? Esto Nunca sé Si se le puede dar ¡Uf! ¡Hostia! Pero esta primera fase ¿Qué es, tío? La primera fase La primera fase Bastante más complicada Que la de antes, ¿eh? Muy bien Lo he tirado justo Para donde yo quería tirarlo Madre mía Pues salir de la primera fase Con cincuenta ¡Ah! Con cincuenta de vida Bastante bien Eh... Vale Vamos por el verde ¿Vamos por el verde o qué? El verde va a ser más difícil, ¿no? No sé por qué Pero tiene una pinta Vale Muy bien Perfecto Justo yo quería caer aquí A ver Que no me han dado muchísimas más opciones Mierda Ha caído algo ahí Bueno, no voy a ir ¡Ah, mira! Me puedo teletransportar Vale Ya entiendo para qué sirve la... Me puedo teletransportar Donde está la cabeza Ya entiendo para qué sirve la... La segunda habilidad ¿Sabes? Solo la puedes utilizar Si tiras la cabeza Te puedes teletransportar Donde está ella Está bastante bien Lo que yo no sé Si llegas al final de fase No pasa nada, ¿no? Tienes que derrotar Los enemigos sí o sí Bueno También sabéis, ¿no? Joder Aún me ha dado ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? Bueno, estoy muertísimo, ¿eh? Me va a matar la primera Espectacular Pero bueno Pero Carlos Pero por Dios Pero Carlos Vale Creo que no he conseguido Nada de cuarzo, ¿no? O sea Bastante bien Claro que sí he conseguido 25 de cuarzo Pero es que A la única tienda Que yo he llegado Creo que lo mínimo que era Eran 400 de cuarzo, ¿no? Bueno Por lo pronto Una cosa buena Que sí que se puede decir Es que los tiempos de carga Son bastante cortos Yo me voy por el fuego Por culo Vale, el fuego antes Era más chungo que el copón Vale Vale Estos son enemigos masillas A ver Vale ¿Esto qué es? No sé qué es esto Muy bien Ah, vale Eso es lo que había que hacer Que se reventara Y ir contra Contra las bombas Vale Visto que este era mucho más fácil Y aquí hay como uno de tesoro ¿No? Es que venga Vamos por el de tesoro Entiendo que cuando hay esto Ahí Eso es lo que hay que hacer Esperar a que se reviente Vale Vale Esto ya da igual Romperlo o no romperlo Entiendo que lo primero Sería romperlo O intentar romper esto Vale Vale Y ya está ¿No? Esto es el tesoro Que es Velo de sacerdotisa Danza a lo mejor De 10 segundos aleatoria Cada 30 segundos Está bastante bien Vale Vale Ahí más Joder Me lo he comido entero Vale Esto que se puede romper En realidad Nunca sé para qué coño sirve ¿Sabes? No, bueno Parece como que sirve para ¿Por qué he hecho eso? Vale Uy Vale Esto ya está Vamos a otra ¿Hay otra de tesoro? Si es que vamos a otra de tesoro Ahora vamos a ir a todas las de tesoro Que veamos Fallo Vale Vamos Vale Me han ponido mejoras Como nos han dicho antes Bueno Esto está bastante bien Parece Venga Ostias Se me ha quitado Ha llegado Creo que me va a salir algo de aquí Vale Esto está Vamos a ver si le damos a este Para que no saque la barrera Ahí está Y ya está ¿No? Vale Podemos coger un nuevo tesoro Que lo que hace es jodernos la vida Ah, no Piedra del odio Aumenta el ataque mágico En un 50% No sé si quiero yo ¿Para qué coño quiero yo Aumentar el ataque mágico? ¿Esto es la tienda? Esto es la tienda Vale Que fijaros Que podemos curarnos Pero no parece que ahora lo necesitemos Aquí no hay nada Ahora mismo Muy bien Aquí tampoco No hay nadie Vale Se han ido todos De fiesta Vale Entonces solo podemos mejorar estas cosas Esta es la de Los orbes de fuego El crítico Ataque mágico Vale Tengo 1200 Anda pues mira Pensaba que podía coger las dos He cogido la que menos quería de las dos ¿De qué parece? La que menos quería de las dos O sea Hay que ser un genio ¿Esto es el boss ya? Pues sí Pero es otro Vale Hostia Vaya como Vale Él se cura ahí Espérate que estoy mirando Vale Ahora cuando salga aquí Muy bien Sí Aprender a utilizar el dash Muy bien Carlos Perfecto Perfecto Por ahora todo bien Cae anda Es que no me da tiempo de llegar Me ha reventado ahí Joder Hostia es que Se cura demasiado Tío Hijo de puting A ver mira Se ha ido Nada Me van a volver a matar Porque No 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 Pero me estaba haciendo Iba a hacer el chidori El cabrón Estaba ya haciendo los sellos Para hacerme el chidori Vale Bueno Pues poco a poco Poco a poco Iremos mejorando Llevamos media horita Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Creo que está bastante bien Para ver este vídeo De primeras impresiones Oye Contigo se pueden utilizar los cuarzos ¿Con qué se puede utilizar? Uy Perdona ¿Qué está saliendo esto? Cuarzo oscuro Vale Es con esta verdad Con la que puedo mejorar el personaje Vale Yo sé cómo usarlo correctamente Efectivamente A ver Tiene sentido Que sea en el hub central Aunque luego lo puedas seguir utilizando En la tienda y tal Tiene sentido que en el hub central Sea donde puedas mejorar el personaje Vale Pues dime cómo Vale Añadir rasgos Fíjate Fíjate ¿Cuántos necesito? Treinta O sea Puedo utilizar ya uno Esto lo que hace Es que aumenta el ataque mágico Un 0% Está muy bien Ah no Pasaría El nivel 1 Aumenta un 6% ¿No? El ataque físico Y los críticos Yo creo que el ataque físico Sería lo suyo por ahora Podríamos dar ¿No? Mejorar Vale Y el siguiente Aumenta Aumenta los Los puntos de salud Vale Pero de todas formas Cada mierda de estas Tiene 10 niveles O sea Hemos aumentado el ataque físico El siguiente Ahora mismo Lo tenemos en un 4% mejorado El siguiente Mejoraría un 8% O sea Otro 4% Sería nivel 2 Hasta nivel 10 Luego está lo de los puntos de salud Me ocurre el daño Y Te resucitan con un 0 Anda Te resucitan con un 30% Una vez Este está muy bien Este es el tibio Que te matan Y te resucitan Vale Pues nada chavales Vamos a dejar por aquí Este vídeo de primeras impresiones De Skull De Skull De Hero Slayer Para Nintendo Switch Bueno Un juego muy divertido ¿No? Y a los que os guste Los Rulite Y no os canse esto De repetir 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 Pero sentir Que tu personaje Se va haciendo fuerte Cada vez un poco más Lo cual te permite Cada vez llegar Un poquito más lejos Bueno Es un juego ideal Para ello ¿No? Un rollo de Cells Como habíamos dicho Al principio del vídeo Para los que tengáis Ganas de más de eso Pues aquí tenéis Este Skull De Hero Slayer Que yo creo que es una buena opción Así es que por mi parte Nada más Chavales Lo dejamos por aquí Y hasta el siguiente vídeo